Déjenme informarles sobre lo que se dio a conocer hace muy pocos minutos en el estado de Michoacán. Se reporta la quema de vehículos en el municipio de Jacona. Hay un tráiler atravesado en la carretera Jacona-Los Reyes y también en la Jacona-Jiquilpan. Se recomienda evitar la zona. Las autoridades se encuentran en el lugar, dicen desde el estado de Michoacán. Y hablando de Michoacán, vamos a platicar, como hemos hecho en otras ocasiones aquí en el programa, con Hipólito Mora, exlíder de grupos de autodefensa y excandidato a gobernador de Michoacán, para que nos dé su punto de vista sobre lo que ha estado pasando en días recientes en la tierra caliente de Michoacán, particularmente en la zona de Tepalcatepec y de Buenavista. Hipólito, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte de nuevo. Buenos días. Buenos días, Pascual. A tus órdenes. Bueno, a ver, ayer se dio el rescate del Quiro, aquí lo informamos, pero bueno, pues eso evidentemente no acaba con la situación de tensión que se está viviendo ahí en la zona de Tepalcatepec y de Buenavista. ¿Cómo ves las cosas tú? Tengo ocho años viéndolas muy mal, por eso precisamente fue que tomamos las armas, pero se han ido agravando cada día más, desgraciadamente, para los ciudadanos. Estamos muy, muy mal, mucha violencia y somos los ciudadanos los que estamos siendo afectados por esos grupos que tanto daño están haciendo. Yo quisiera ver el día en que ya los paren, que ya los pongan en su lugar, donde les corresponde y que no nos sigan haciendo daño. Oye, me llamaba mucho la atención saber respecto de lo que está pasando en Aguililla, que ya la gente para proteger su vida, sus pertenencias, pues ya tiene que optar por alinearse con alguno de los grupos delictivos, porque la autoridad ni su sombra. Y vamos a hablar de los tres niveles de gobierno. Sí. Nos tienen abandonados, pero también tenemos que ser conscientes que el gobierno del Estado solo no puede combatirlo. No tiene la fuerza para hacerlo. Tendría que ser apoyado por el gobierno federal. Desafortunadamente no quieren. No quieren hacerlo, que para evitar muertes. Pero ¿qué está pasando? Que por no combatirlos, está habiendo muertes todos los días. Todos los días. Y lo peor de todo, que está muriendo gente inocente, gente que va por la calle cuando surgen los enfrentamientos. ¿Y qué culpa tenemos nosotros los ciudadanos de que las autoridades no quieran hacer su trabajo, no quieran ir por esas personas que están haciendo daño? Que vayan y los pongan donde deben estar, que no tienen que andar en las calles, pero tienen una total libertad para moverse en los pueblos y en las carreteras, en caravanas grandísimas. Y eso de plano nos tiene muy molestos a todos los ciudadanos. Oye, pues en Aguililla ya mucha gente ya optó por irse. Se están yendo a Patzingán, incluso a Tijuana, a otros lugares porque ya es imposible vivir ahí. Me imagino que en Tepalcatepec y en Buenavista pues está pasando lo mismo. Tepalcatepec, La Ruana y Buenavista no manda el gobierno, no mandan las autoridades. Ahí manda el crimen organizado. Y ahí los pueblos están sometidos porque no hay quien vaya a rescatarlos. Creo que no se vale. Creo que ganan muy bien los que están en los puestos del gobierno, los responsables de darnos seguridad como para que no hagan su trabajo. No tenemos los ciudadanos por qué tomar las armas y sin embargo lo hemos hecho. Lo siguen haciendo personas civiles de tomar las armas y arriesgar su vida, arriesgar sus familias. Desafortunadamente también hay delincuentes que se ponen la playera de autodefensa para protegerse de las autoridades y es lo que realmente estamos viviendo. No nada más aquí en Michoacán, también en otros estados. Oye Hipólito, ¿tienes confianza en la mesa de diálogo que se estableció en Aguililla? No, 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 para nada. El toro hay que agarrarlo por los cuernos. Hay que llegarles y vente para acá. No podemos ya seguir dialogando con esa gente. Esa gente no entiende de diálogo. No va a entender con consejos. Esas personas te dicen que sí, pero te van a dar por la espalda. Así se manejan ellos. Ellos no van a dejar un trabajo que le reeditúa muchísimo dinero. Es como pedirle a un doctor que deje su profesión o a un licenciado o algo. No lo van a dejar tampoco. Es lo mismo también con el crimen organizado. Es imposible que con consejos se vayan a retirar, que vayan a guardar las armas y que se vayan a poner a trabajar honestamente. Eso no lo vamos a ver nunca. Oye, ¿qué puedes comentarnos sobre esto que ocurrió en los últimos días, el secuestro del Quiro, el que lo hayan rescatado? ¿Cómo entender cuál es el contexto? Digo, desde luego sabemos que hay un enfrentamiento de grupos delictivos, pero ¿cuál es el contexto en el que ocurren estos hechos? Bueno, yo al Quiro lo conocí mucho antes de las autodefensas. Yo fui ganadero por 30 años. Él siempre se dedicó a la compra-venta de ganado. Yo le vendía las vacas a él cuando ocupaba dinero y hicimos una amistad muy bonita con él. De hecho, cuando yo iba a convocar para tomar las armas, unos días antes, o dos meses o tres antes, me encuentro al Quiro en La Ruana nos saludamos, le platico en confianza que estaba a punto de convocar a tomar las armas en La Ruana, lo invité, ¿por qué no lo hacen en Tepalcatepec? Y me dijo, sí, yo platico con unas personas y después te llamo. Y me llamó el 9 de febrero de 2003. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya hay gente interesada en platicar contigo. Puedes venir mañana para hacer una comida y que platiquemos. Fui al día siguiente y ahí fue donde se acordó que fuera el 24 de febrero cuando nos tomáramos las armas. Tuve comunicación con él después de las autodefensas, por un tiempo, pero después ya no me parecieron las cosas como lo estaban haciendo y tuvimos un distanciamiento. Yo no voy a hablar más de él por el respeto a la gran amistad que tuvimos. El Quiro es una buena persona, pero desafortunadamente tal vez se equivocó en algo y yo me le retiré. No sé por qué tuvo la suerte, qué bueno que haya sido así que no lo asesinaron ni lo hayan regresado, pero la verdad no sé qué arreglos hayan tenido o cómo lo rescataron. Sí, porque digamos lo que cualquiera que escucha esa información se hubiera imaginado es que no iba a regresar con vida. Yo a eso creía y la verdad lo lamentaba mucho. Le pedí a Dios que no lo fueran a asesinar, aunque ya no tengo ninguna comunicación con él. Sí. Bueno, pues ahí francamente hay dos grupos enfrentados, la población civil está en medio, se lo preguntábamos a nuestro compañero Miguel García Tinoco hace rato, la autoridad no está en ningún lugar cerca al enfrentamiento de estos grupos. ¿Qué es lo que puede pasar en las próximas semanas, Hipólito? Que va a haber más muertes, va a haber más enfrentamientos, van a aparecer más grupos de autodefensa por todos lados, se van a extender a otros estados y esto va a seguir pasando mientras no se decida el gobierno federal y estatal a ir por ellos y ponernos en su lugar. Se los garantizo y se los voy a demostrar después. Oye, y pues estamos en un momento de transición entre dos gobiernos estatales, eso usualmente lo estamos viendo en Zacatecas también es un momento propicio para el incremento de las actividades delictivas, ¿no? Sí. Así es. Pero hay permiso, hay permiso. Pueden hacer lo que quieran el crimen organizado. Por eso ellos saben que nadie los va a detener y se crecen y están haciendo lo que les da su gana. O sea, el cambio de gobierno no representará pues una mejoría de la situación, el cambio de gobierno en el Estado. Casi podría meter las manos al fuego porque no va a haber ningún cambio. Ya. Oye, el gobernador Silvano Orioles sigue pues dando la vuelta con aquellos documentos, ya lo habíamos platicado contigo cuando se apresonó en Palacio Nacional y bueno, pues el presidente López Obrador no lo ha recibido. ¿Cómo ves pues lo que ha venido haciendo el gobernador con este expediente que dice tener? Pues trae las evidencias ahí él, yo creo que el presidente debería de recibirlo para que se las muestre o si no, pues creo que ya fue a la Fiscalía de la República, creo que fue al INE también. Así es. Yo creo que sí deben revisar esos documentos que lleva, esas pruebas y también tomar en cuenta si se debe o no anular la elección. Yo soy testigo de que sí metió las manos el crimen organizado por todos lados, lo sostengo y me vale madre. Entonces, el INE tiene que hacer su trabajo, tiene que demostrarnos a los michoacanos que no está del lado de nadie, solamente del lado de la justicia, de la verdad. Bueno, oye, tú te deslindaste, por cierto, del partido Encuentro Solidario. Ayer, ayer lo hice. Creo que ya no tengo nada que hacer ahí y por eso tomé la decisión. Bueno, ¿qué diferencias hubo con el partido? No, ninguna. Nada más que vi algunas cositas por ahí que no me gustaron y por eso tomé la decisión de salirme y me siento bien, me siento tranquilo, me siento libre, no me siento atado a ningún partido político, me siento bien, sigo como siempre libre y tomando las decisiones de acuerdo a como creo yo que necesitan los ciudadanos, no yo, yo en ocho años para acá, lejos de beneficiarme, he sido muy golpeado, muy afectado, pero sin embargo voy a seguir gritando siempre con la verdad. ¿Cómo están las cosas en La Ruana, Hipólito? Ahí La Ruana es la base del crimen organizado, de ahí salen a todos lados, se mueven para dar su pinche gana y no hay autoridad que vaya a rescatar al pueblo. Pues Hipólito, vamos a mantenernos pendientes de la situación y si tú nos permites en contacto contigo. Claro que sí, ya saben que siempre estaré a la orden. Gracias, gracias Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa en 2013 y ex candidato a la gubernatura del Estado.